¿Qué es la plaguicida? Bueno, los plaguicidas son un grupo de sustancias químicas que se utilizan en la producción agropecuaria. Hay insecticidas, herbicidas, fungicidas, toda una serie de productos que se utiliza para contrarrestar el efecto de las llamadas malezas, las plantas silvestres, los insectos, los hongos. Todos los productos químicos no son agua, son productos químicos y hay que saberlos manejar, nada más. Cualquier medicamento también ocurre lo mismo. Si nosotros un psicofármaco lo tomamos en exceso, evidentemente nos va a provocar un daño. Ahora, ¿cuánta gente hay que necesita del auxilio de un psicofármaco para tener un desarrollo de una vida normal? Los efectos de los agrotóxicos usados en la producción agropecuaria... Las acciones ordenadas en el decreto presidencial con el fin... Provoca las primeras sistemas de cambio. Estos agrotóxicos en realidad ayudan a que crezcan las plantas, crezcan en buena forma, y con ese crecimiento que tienen efectivo las plantas, se gana más plata que si no se los usara estos agrotóxicos. Agrotóxicos. Yo no los llamaría agrotóxicos. ¿Usted los llama humanotóxico a un remedio? No. Entonces tampoco llamemos agrotóxico a un producto que se dedica a la sanidad vegetal. En todo caso será un fitoterápico, un fitosanitario, pero nunca un agrotóxico. Ahí ya empezamos a llevar confusión a la gente. Y mientras estábamos ahí en la clase, pasó un mosquito al lado nuestro fumigando. El campo estaba al lado del colegio. No hay duda que se pueden cometer errores. Caramba, en el manejo de los remedios estamos viendo los horrores que se han producido. Es decir, en términos generales uno puede hablar del tema encasillándolo, no encasillándolo, mejor dicho, en un solo aspecto. Sí hubo un repunte fenomenal que se multiplicó luego de la devaluación de 2002 a llegar hasta la actualidad a 19 millones de hectáreas. Entonces creció geométricamente y sin duda sin la aprobación de esa soja transgénica de esa manera tan poco clara. Incluso hoy en día los archivos no se terminan de conocer. No podría haberse instalado el agronegocio de la manera que se instaló en Argentina. Efectivamente, nuestro país tiene un gran desarrollo en la producción sojera. La producción sojera es una de las producciones que ha mantenido al país en los últimos años. Demonizarla me parece que sería un exceso. Hay menos productores, hay deforestación, hay más uso de plaguicidas y fundamentalmente estamos comiendo alimentos transgénicos que no sabemos cuál puede ser el impacto en la salud. Ozonellos